Vamos a cerrar semana con Palacio Rosa, ya están listos con los apuntes que el Marqués les ha filtrado en los pasillos de periódicos Zócalo, Leopoldo Ramos y Sergio Cisneros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto saludarlos. Contado Joristi y Sergio Cisneros, muy buenas noches. Buenas noches, don Joristi. ¿Qué dice el Marqués? Seis impugnaciones, contado. Seis impugnaciones se presentaron hoy en contra de la resolución de hace una semana del Instituto Electoral de Coahuila, del pasado viernes, respecto a la posibilidad de que se relijan por doble ocasión los alcaldes. ¿Qué pasó? El Consejo General del Instituto Electoral dijo que no había un consenso a favor de esta posibilidad y dejó en manos de los tribunales la decisión final. El caso llegará primero a la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, al tribunalito, y después seguramente pasará a la sala regional del Trife y finalmente a la sala superior. Hoy presentó impugnación respecto a esto el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, el alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Long, los presidentes de los comités municipales del PAN en Monclova y en San Juan de Sabinas. Además, presentaron impugnación los representantes de los partidos Verde Ecologista y el de la Revolución Democrática también. Son en total seis impugnaciones las que hoy se recibieron en la oficialía de partes del Instituto Electoral de Coahuila y justo a tiempo, porque el plazo permitido vence mañana. Así es que el caso, pues, ahí está, sigue vivo. Digo, hay quienes están empujando en la creencia y en la posibilidad de que se les puede permitir a los alcaldes que fueron primero electos para el periodo de un año, 2018, y después para el periodo que está vigente, la posibilidad de continuar tres años. La doble reelección. Que sería la doble reelección para sumar en total siete años en el cargo. Vamos a ver qué pasa. Así es. ¿Quién tiene la última palabra? Seguramente va a llegar hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí ya no habrá. La decisión final, pues, ahí ya va a recaer. Perfecto. ¿Qué más nos tienes hoy, Polo? Pues, cumpleaños, comida de cumpleaños para el gobernador Miguel Ángel Riquelmes. Llegó a su 50 años de edad y hubo una comida, muy poquitos, pero muy poquitos invitados. Fue en general Cepeda, en los viñedos de Don Leo, uno que otro alcalde, algunos empresarios y funcionarios. No, incluso no todo el gabinete. Fue muy selectiva la invitación y ahí estuvieron, pues, para felicitarlo personalmente. Sus 50 primeros años. Así es. Muy bien. Chao. Muchas gracias, Leopoldo. Con mucho gusto. Muchas gracias, Sergio Cisneros. Gracias. Y muchas gracias a usted por sintonizar Telezócalo Nocturno. Gracias.